Muy buenas a todos, cacho verdito. How are you? Hoy día salió, y bueno, prácticamente ayer salió Pokemon Go, Pokemon Go, Pokemon, y aquí en Chile salió. Entonces hoy día salía a capturar, y quiero que vean algunas de las cosas que hice hoy, buscando Pokemones, así que, que con este video, let's go, bitch! ¡Suscríbete al canal! Ahí, ahí, y listo! Buscando Pokemones, buscando Pokemones. ¿Cuál te parece si es cerca de haber muestrado? Está todo roto, pero igual se ve. Como un fake guy. Holy shit. Tenemos que tenerlo, tenemos que tenerlo. Y para allá está un gimnasio, y para allá está lleno de puntos, y para allá está el más cercano, pero tenemos que encontrar a los malditos... ¡Pokemones! ¡Pokemones! ¡Vamos a trabajar a pique! ¡Vamos! 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 ¡2, 3! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ay, no cae! ¡Me cuaus! ¡Aquí se está! ¡Vamos! 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 ¡Ahh! ¡Lo tenemos! Bueno, al final de todo el día pasé buscando pokémones por todo Chile, estoy viajando de norte a sur, estado este, este, ahí sí, pero por último tengo mi propio Pikachu, tengo mi Mario, yo tengo más, tengo, 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 tengo un piquitiente y no sé, o sea, por el día tengo más, por el día de Pokémon GO tengo una opinión muy, muy, muy así que, me, me, me gustó la idea de Pokémon GO de, de que los gamers salgan a la calle, pero lo malo sí, lo único que yo corregiría es que fuera sin internet y solo GPS, pero creo que igual está bien, pero no sé, sí, esa es mi opinión, entonces, no sé, espero que le den like, comenten, compartan, suscríbanse, comenten y nos veremos hasta la próxima chicos, bye, bye, Pokémon.